Bueno profesor, acá les traigo también el tutorial de cómo crear una presentación en EducaPlay. Yo pienso que esa es de las más actividades que ustedes pueden utilizar en caso de que no quieran utilizar a PowerPoint y quieran meter su presentación como algo fácil para que el estudiante lo navegue, lo vea, lo vea por diapositivas. Entonces podemos hacer presentaciones en EducaPlay y se van a ver fácil y bonitas en su trabajo en Q10. A veces uno necesita hacer una explicación, un paso a paso, entregar un tema que el estudiante lo pueda ver en una forma asincrónica. Entonces podemos utilizar a EducaPlay para crear presentaciones. Acá les comparto el tutorial, van a ver, así son explicados cada uno de los tutoriales antes de que usted comience a hacer la actividad. Es muy bueno que usted primero vea el tutorial y EducaPlay lo tiene así. Cada que uno va a hacer una actividad, pues lo primero que nos muestra es el tutorial. Entonces les voy a compartir este tutorial para que aprendan a hacer presentaciones y vean lo fácil que es. Vamos a conocer las actividades de tipo presentación. Mientras la mayoría de las actividades que aparecen en EducaPlay pueden ser encuadradas como pruebas de conocimiento o ejercicios, en este caso hablamos de una actividad que permite a los autores realizar una exposición de contenidos, poniendo en pantalla un conjunto multimedia de textos, imágenes, vídeos y sonidos que sirven de apoyo educativo. Se trata de una herramienta de gran utilidad para, por ejemplo, realizar una introducción de conocimientos previa a que los alumnos comiencen a jugar una colección de actividades, ofrecer pequeñas unidades de repaso sobre trabajo realizado en clase, etc. Aunque sea de otra tipología en su funcionamiento, el modo de crearla es similar al resto. En EducaPlay, una vez estemos logueados, pulsaremos sobre crear actividad. Entre el grupo de iconos localizamos el de las presentaciones, una pizarra con gráficos. Si necesitamos ayuda, podemos dejar el cursor sobre los distintos iconos para que aparezcan los nombres de las actividades. Escogeremos el idioma en que vamos a realizar la presentación, indicaremos un título y escribiremos una breve descripción orientativa de la misma. Por fin, señalizaremos la edad del grupo al que destinamos esta actividad. En la zona de edición de la actividad, es aconsejable comenzar por etiquetarla. Así, nos aseguramos de no olvidarlo, y es una cuestión vital para la aparición correcta de la actividad en EducaPlay. Pasaremos a incluir las diapositivas que va a contener nuestra presentación, pulsando en Añadir. Más tarde podremos eliminar las que queramos, así como cambiar su orden si lo consideramos adecuado. El primer icono que aparece es para integrar una diapositiva con solo texto. Al seleccionarla, vemos que nos aparecen opciones de edición y formato del texto, con las que le daremos la apariencia deseada. No hay que olvidar dar título a las diapositivas. Otra posibilidad es la de hacer una diapositiva solo de imagen. Incluiremos el título, escogeremos la imagen que deseamos, con cuidado de no sobrepasar el tamaño máximo indicado. Y pondremos otro título a la propia imagen que sirve de pie de foto. También podemos colocar solo un vídeo en la diapositiva. Buscando en YouTube el enlace de un vídeo que nos interese, solo necesitaremos colocar la dirección de dicho vídeo en la casilla que nos indica la plataforma antes de enviar la diapositiva. Otra opción es la de combinar texto con imágenes, como en un libro de texto escolar. Y también podemos crear diapositivas donde se combine texto con audio. A partir de un archivo de audio del que ya dispongamos, o bien podemos grabarlo nosotros mismos usando la herramienta de la plataforma. En los demás iconos se nos permite el juego de posiciones entre texto y otros elementos, de modo que las diapositivas no sean repetitivas para el alumno. Una vez establecida la presentación, podemos comprobarla desde Ver a Actividad. De ese modo, verificamos nuestros aciertos y errores tal y como los verá el alumno, volviendo cuando queramos para modificar las diapositivas. Bueno profes, ahí vieron el tutorial de cómo crear una presentación. Cómo crear una presentación desde la actividad de EducaPlay para construir una presentación. Esa va a ser la tarea. La tarea que vamos a colocar para este módulo es que usted cree una presentación del tema que usted maneja, el tema que usted domina de cinco diapositivas, donde involucremos un video, imagen, texto y box. Usted va a grabar un texto, nos va a grabar un texto explicativo de la diapositiva, nos va a colocar un video que está relacionado con la presentación, va a colocar imágenes de la presentación y va a combinar texto. Esa es la tarea. La tarea que les pongo entonces es que puedan construir, entren a EducaPlay, se registren, se registren y la primera actividad que van a crear va a ser la de presentación. El tema libre. El tema es libre y usted lo va a subir, nos va a compartir el enlace, nos va a compartir el enlace en la tarea. Y luego veremos entre todos cómo EducaPlay nos permite crear presentaciones muy interactivas, muy buenas, que van a poder ser vinculadas en las presentaciones o nuestro trabajo que hacemos en Q10. Bueno, yo pienso que con estos tutoriales ya ustedes tienen bastante material para trabajar. Espero que arranquen, comiencen a mirarlos, comiencen a practicar y envíen las tareas. ¡Gracias!